hola chicas cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidas a un tutorial más de creaciones monilore miren chicas qué hermoso moñito les traigo esta vez para compartir aquí con ustedes y pues nada chicas espero que les guste y que se animen a realizar este moñito chicas está hecho con un listón de 3 pulgadas o 7 y medio en centímetro no es muy grande mide más o menos 6 pulgadas de largo y de ancho que si mide como 4 centímetros perdón pulgadas y medias 11 centímetros 12 y pues nada chicas pero como les digo que sé que les guste y que se animen a realizar paso a darle las medidas para este moñito chicas yo voy a usar listón estampado para darle las dos opciones vamos a necesitar dos tiras de listón estampado de 9 pulgadas que en centímetros viene siendo 23 centímetros como se como se como ven aquí chicas este voy a tratar de combinarlo pero ustedes ya eligen el listón de su preferencia como les digo también es un ancho de 3 pulgadas o de 7 y medio en centímetros entonces chicas vamos a necesitar 4 2 de 2 d de estampado y 4 en listón combinable también es un largo de 9 pulgadas o 23 centímetros entonces para el moñito base vamos a necesitar dos tiras de 13 pulgadas que en centímetros viene siendo 33 centímetros también es un ancho de 3 pulgadas o 7 y medio en centímetro vamos a empezar a armar el moñito base como ven yo ya que lo marqué a la mitad y vamos a hacer el moñito que yo siempre hago aquí en el canal recuerden chicas una vez más que si no quieren hacer doble línea de puntadas antes de cortar las medidas que yo le doy corten un poquito más para el cruce que viene siendo aquí en la parte del medio entonces pues yo lo hago así entonces les doy las medidas exactas y pues nada chicas vamos a pasar hilo y aguja y ahorita regreso con ya terminado el moñito base así queda el moñito base decía nada más aquí jalo entonces vamos a empezar a armar nuestro moñito principal chicas entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente entonces yo aquí chicas para que mi personaje me quede centrado y que me quede aquí en esta parte de aquí lo que hice chicas es de que recuerden como siempre les digo siempre corten una o una y media pulgada de la orilla hacia el centro y si quieren que los dos personajes les quede viendo hacia la misma dirección lo que vamos a hacer es cortar encontrados los personajes se corta encontrados aquí ya armé la otra parte uno se corta de la izquierda o sea del centro hacia la derecha y otros del centro hacia la izquierda siempre dejando un margen más o menos de una pulgada siempre de la orilla hacia este hacia el centro que hay entonces siempre si ustedes gustan que les quede para la misma viendo que no le quede uno viendo hacia arriba y uno con o sea como si uno patitas arriba o patitas abajo o de cabecita más creo que es lo más correcto decir entonces es así cortarlo chicas ok entonces aquí lo que vamos a hacer es de que lo que se va a acomodar desde que vamos a poner un listón sólido y con un con el listón estampado y lo vamos a acomodar de esta manera que vamos a poner uno así esté parado y el otro lo vamos a poner así vertical ok entonces chicas aquí los voy a acomodar los dos al mismo tiempo para que ustedes vayan viendo más o menos cómo va a quedar ok entonces si se fijan esta es la invertida perdón chicas a veces yo me pierdo en eso pero bueno ustedes dejen seguir por lo que están viendo en la pantallita se fijan cómo puse este los como como de aquí las tiritas aquí están invertida una viendo para acá y otra viendo para acá entonces si se fijan es un color de diferente color el que puse porque quiero que me quede no me quede para la misma lado los colores entonces lo que hice aquí que acá le puse el rosa el verde aquí entonces el rosa aquí y el verde acá si ustedes quieren que los dos les quede así para el mismo lado entonces pueden hacerle así pero yo no yo quiero que me queden esquinaditos entonces nada más es acomode así de esta manera aquí le voy a poner un poquito de pegamento primero en estas muy poquito chicas porque no quiero así como llenarlo de pegamento es nada más para que se quede fijo este y no se esté moviendo así ahora vamos a poner en esta parte de aquí no está en la esquina porque ahora vamos a hacer algo en la esquinita que no necesitamos poner el pegamento porque sería como un desperdicio entonces se fijan este ya está pegado este ya lo pegué así vamos a armar nuestros nuestras tiras ok entonces chicas lo que vamos a hacer este para un lado lo que vamos a hacer es ya que si ya sea que tú uses la derecha o la izquierda para empezar no importa ok chicas entonces lo que vamos a hacer es de que vamos a agarrar esta tira acá y la vamos a doblar hacia la parte de arriba la vamos a llevar hacia acá vamos a hacer este doblez entonces aquí ya se va a ver el listón color aqua esta que está acá chica la vamos a agarrar y la vamos a doblar hacia acá así si se fijan aquí se acomoda así entonces aquí ya nada más le ponemos un alfiler para sostener eso nos quedaría algo así miren nos quedaría algo así aquí le voy a poner otro otro alfiler para sostener entonces la otra la vamos a hacer igual nada más lo único que cambió fue la posición del listón vamos a agarrar y vamos a doblar así de esta manera doblamos hasta donde están las orillas de los listones ahí es donde nos guiamos y esta de aquí también lo vamos a doblar así los dobleces son hasta aquí a las orillas de aquí chicas nada más respetando el cuadrito para que se vea aquí el personaje y como ven aquí coinciden las puntas aquí le vamos a poner un alfiler así entonces están así ya los dos armaditas lo que vamos a hacer chicas es de que vamos a esto va a ir así cosido aquí en esta parte de aquí y lo que vamos a hacer es que vamos a doblar vamos a hacer un doblez hacia atrás vamos a doblar hacia atrás y vamos a unir puntas con puntas ok vamos a unir punta con punta vamos a sacar el alfiler que está aquí atrás y nos vamos a ayudar así la otra también igual vamos a doblar hacia atrás y va a hacer punta con punta aquí atrás acomodamos revisamos que todo nos quede bien ahí que coincidan las puntitas sacamos el alfiler y ponemos aquí así entonces ya nada más quitamos estos alfileres aquí para que no nos vayamos a picar nada más dejamos estos para que nos ayude y la otra que vamos a hacer chicas vamos a cortar una pulgada de la esquina de esta esquina hacia el centro vamos a cortar una pulgada vamos a cortar aquí una pulgada vamos a marcar para que este la vamos a poner así para que nos ayude la orilla entonces es una pulgada déjenme agarrar otro listo otro este que es negro para que se vea bien entonces recuerden es una pulgada o dos centímetros y medio ok aquí está aquí está entonces ya nada más cortamos aquí ese piquito aquí de esta manera quitamos la azurita y nos quedaría así chicas entonces ya que está así recuerden siempre siempre de sellar orillitas cuando corten listón para que no se vaya a deshilar ok no quemen mucho chicas porque luego queda como muy tieses y aquí está y aquí está ya quemamos y nos va a quedar así y se fijan nuestro nuestro personaje quedó aquí centradito entonces ya lo que vamos a hacer vamos a poner hilo y aguja vamos a poner una una dos tres tres cuatro van a hacer creo que van a hacer seis puntadas chicas déjenme corte aquí vamos a acomodar entonces otra vez vamos a contar una dos tres cuatro van a hacer cuatro puntadas chicas una dos tres cuatro que si hacemos el plis va a ser nada más dos puntadas dos pliegues que nos van a quedar aquí entonces vamos a hacer la otra chicas de una vez una dos tres y si tiene que ser puntadas grandes chicas porque como está grueso el listón ahí si le ponemos más chiquitas no se va no se van a hacer los pliegues están tan pronunciados y no va a lucir entonces si van a hacer nada más tomamos aquí para que no se nos vaya a zafar el nudito ahí está entonces quitamos los alfileres así miren aquí ya nada más pasamos las puntadas aquí en medio para que no se vaya a abrir nuestra nuestro trabajito porque ya no más pasó aquí en la parte de atrás y le doy otra puntada es eso no disto es un bonito muy sencillo chicas muy muy sencillo tal vez ya lo hayan hecho otras otras compañeras monólogas o mismas ustedes este no lo sé la verdad no lo he visto pero pues igual aquí les dejo la idea y recuerden chicas como siempre les digo no no importa que tan sencillo se vea el moñito al principio lo que importa es el toque personal que tú le des que entonces aquí miren aquí ya nada más vamos a poner el moñito base y aquí es el momento de poner chicas si tienen ustedes una basecita de vinil es el momento de ponerla aquí para que vaya en medio yo casi no acostumbro a ponerse la menos de que no me lo pidan miren qué bonito está este moñito este moñito chicas no tengo para centrito pero vamos a tratar de ponerle algo muy bonito porque fue un un moñito que me pidieron y este no tengo centrito pero y este no tengo centrito pero bueno vamos a tratar vamos a ver qué le ponemos vamos a ponerle una pinza de tres pulgadas o siete y medio en centímetro lo vamos a poner aquí lo vamos a poner aquí lo aplicamos aquí recuerden chicas mantener presionado unos cuantos segunditos para que quede súper fijo la pinza en el listón créanmelo como siempre les digo y suelo repetitiva pero si funciona que lo mantengan unos cuantos segunditos de más y si este tiene muy buena adherencia al listón con él con el broche entonces ahorita le voy a poner un este un listoncito no hay cual ponerle creo que le voy a poner este rosa aquí en aquí en estados unidos chicas siempre se festeja se le da pues en la escuela nada más un día de los 100 días de clase entonces siempre lo les dan como el día libre si es usar un informe no llevar un informe este llevar un color de algo o sea como este para festejar los 100 días de inicio de escuela entonces este moñito es para este moñito es este me lo pidieron para eso que en la escuela festejan los 100 días de de inicio de escuela o sea lo que va del ciclo escolar aquí dice los 100 días días 100 días mágicos dice aquí porque pues desde el de unicornio no tenía más miren qué bonita entonces aquí ya nada más chicas aquí en esta parte de aquí aquí en nada más le pegamos un poquito con silicona aquí para que no se levanten las puntitas así aquí también es nada más así como toquecitos finales para que no se levanten las para que no se levanten las orillitas las esquinitas aquí y se vea más estético más bonito nuestro moñito así miren qué bonito pues ahorita chicas veo que le pongo aquí y regreso con el resultado final pues este es el resultado final chicas solamente pues le puse un centrito más o menos que le combinara les digo no tengo centro para este listón y pues unas pocas este florecitas y piedritas para que resalte con brillo pues nada chicas ese es el otro miren uno con listón estampado y otro con listón liso pues nada chicas es todo por el día de hoy espero que les haya gustado y que se animen a realizarlo cuídense mucho nos vemos en un próximo tutorial dios me las bendiga bye bye